Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donar sangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, una nueva emisión del programa italiano y sus negocios, el programa que está auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. La conducción de este programa está a cargo del doctor Francisco Tossi, literato y economista, quien les habla Arturo Curatola. ¿Estás por ahí, Francisco? Buenas tardes. Aquí estoy, Arturo, y un gran saludo a la audiencia y bienvenidos a nuestro programa, que hoy estoy, mirá, casi seguro que va a ser de gran interés. Tenemos como invitado a Juan Politi, vicepresidente de Alaria Ledema, presidente de Argenpime SGR, a también al agregado científico de la Embajada de Italia, el doctor José María Kenny, que realmente nos va a contar sobre un acontecimiento muy importante, alguno de sus muchos logros. Y después, para el cierre, como habitual, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Claudio Fagabola. ¿Qué te parece la programación, Arturo? Me parece excelente, excelente, digamos, la audiencia que en los controles está Gerardo Subiraga y que cada uno de nosotros está transmitiendo de lugares distintos, por lo cual, si hay cierta descoordinación, que sepan disimularla, porque no nos vemos. Hacemos cada cual de su teléfono. Bueno, empezamos haciendo una presentación de la Cámara de Comercio Italiana, digamos que la cámara más antigua del mundo de la relación con Italia, que formamos parte de una red de 81 cámaras en 57 países. Digamos que la Cámara Italiana, por supuesto, nos permite estar interrelacionados con todo el mundo. Que también formamos parte de la Eurocámara, es decir, una cámara solamente de las empresas europeas. Asimismo somos partícipes de la USEB, que son las 35 cámaras binacionales que tienen representación diplomática en la Argentina. Nosotros somos un mundo de negocios. Y este programa está justamente para eso, para ayudar a los empresarios, pymes sobre todo, a que hagan negocios y que se relacionen con nosotros a través de distintas maneras. Una puede ser presencial en la Cámara, puede ser telefónicamente o como de coste, para hacerlo más fácil, o si no ahora, con un nuevo socio, que se llama el socio virtual, que después Francisco le va a explicar durante el programa. Bueno, sigamos adelante, Francisco, dale. ¿Te parece, Arturo, que demos la bienvenida a dos nuevos socios a partir de esta misma semana? Adelante. El primer socio es el restaurante, porque se ha hecho socio como empresa, restaurante Cuchina de Santo, Donato de Santo. Ahora se sabe que en este momento, en donde, bueno, por la cuarentena es prácticamente complicado salir a comer y la gente además tiene hasta temor de hacerlo, con toda razón, digo yo, se ha creado este sistema de distribución a partir de la cocina reconocida de Santo en el celular 15-68-05-13-33, 15-68-05-13-33, o el fijo 4-3-2-5-3-6-5-0, cerquita del estudio de radio desde donde se emite nuestro programa. Y también Valentina Trucco, economista, que se desempeña como portfolio manager en la caja perteneciente al grupo Generali, que es italiano. Así que damos la bienvenida a estos dos nuevos socios. Con gusto. También tenemos que señalar que la Cuchina de Santo tiene una cocina exquisita. Yo he tenido oportunidad de ir a su restaurante cuando podíamos ir, y realmente es un gran cocinero él y su familia, porque es una empresa familiar, no es un gran restaurante. Esto es una muestra de que nosotros trabajamos para las pymes. Él también se ha visto beneficiado por la relación con la Cámara, bueno, porque ha hecho infinidad de gente que le va repartiendo la comida, que va ampliando su negocio. Es decir, se ha beneficiado con la Cámara y continúa, por eso se ha asociado. Es un mensaje para las pymes del Gran Buenos Aires, sobre todo, bueno, más allá de las empresas que tenemos también para la zona de centro, la provincia de Buenos Aires de Lobo, y también, por supuesto, de Tandil. Pero esto es para las pequeñas empresas, las grandes empresas, señores, tienen todo, abogado, economista, todo lo que es desfaciante de aduana, todo lo que le haga falta. Usted es una cosa distinta porque tiene que apoyarse en la Cámara de Comercio, que tiene todos los consultores sobre estas especialidades. ¿No es así, Francisco? Claro, y además tenemos la posibilidad de responder como asesoramiento gratuito, por lo menos en una primera instancia, sobre los temas más diversos, solamente con llamar al 4816-5900, 4816-5900, para que atienda a alguien en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, por lo tanto, de 9 a 17, y allí lo pueden orientar con algunos de nuestros asesores, que por supuesto que si el tema después procede y se hace más complejo, ya es un vínculo profesional, pero de la misma manera que hacemos webinar abiertos, también hacemos asesoramiento abierto. Perfecto, digámosle que los asesoramientos son todos gratuitos, que como forman parte de los socios, ahí tienen todo el apoyo que corresponde. Inclusive hay algunos problemas aduaneros que suelen surgir últimamente, también lo apoyamos en asociación con otras Cámaras, a quienes pedimos asesoramiento para solucionar problemas. Es decir, nosotros somos una Cámara abierta, estamos dispuestos permanentemente a interconectarnos para buscar la solución a los socios. Y es muy importante, Arturo, que insistamos un poco sobre este asunto, porque en estos tiempos donde hay, bueno, los anuncios ayer del presidente, nos han puesto frente a toda una financiación de las operaciones que va a tener muchas líneas diferentes entre sí, y por lo tanto es propio que haya que atender muy bien a todas estas propuestas, porque va a haber bancos provinciales, bancos regionales, un banco de desarrollo. ¿Eso nos va a ayudar a desarrollar nuestras actividades, financiar el capital de trabajo y financiar las inversiones? No sé si Juan Politi ya está con nosotros. A ver si me escuchás, Francisco, que tenemos al doctor Juan Politi y lo tenemos allá en comunicación. Estaba diciendo si Juan Politi está con nosotros. Está con nosotros. Buenas tardes, Juan. Te habla Arturo Curatora. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo bien. Francisco Tosi, en la conducción. Sí, Juan, nosotros hemos hablado ya, y una de las primeras cosas que inevitablemente, yo ya lo he presentado como vicepresidente de Alaria Ledesma, presidente de Argentines, SGR, y también de otras actividades que hacen ustedes, como Alaria Fiduciaria, Alaria Fondos, es una de las sociedades de bolsa y de liquidación, en cambio de las más importantes de la Argentina. Pero lo interesante es que usted me cuente primero que realmente viene desde Calabria, que es lo que quiere escuchar Arturo. Arturo, somos calabreses. Muy bien. Claro que sí, mi familia, mi abuelo era, mi abuelo era veterano de la Primera Guerra. Vino a la Argentina en el año 1922, mi papá nace en el 26 acá en Argentina, mi papá se dedicó toda la vida a los textiles, Sastre. Sastre, me vino primero y me confeció después. Y bueno, sí, de ahí somos del Padolato Marina. Catanzado. Provincia de Catanzado, exactamente. Ahí viene al sur, en el pie de la bota, digamos, ¿no? Claro. Frente al Mar Jónico. Claro. El Mar Griego es el Mar Jónico, es el mar por definición de los griegos, ¿no? Son ciudades que tienen la... son herederas de la gran cultura griega, no solamente romana, porque Sastre Romana vino después. Bueno, nuestro apellido político en una T, ¿tiene alguna idea de que viene de la polis griega? Entonces hay una mezcla ahí de... De ciudad, claro. ¿Dónde habrán estado mis antepasados, de qué lado del Mar Jónico? Bueno, le voy a decir que en las primeras invasiones que hicieron los griegos con Pirro, y después los cartagineses con Aníbal, todas esas ciudades de esa zona se habían aliado en contra de Roma, así que han tenido una historia muy alborotada. Ajá, bueno. Ahora, últimamente estuve hace dos o tres años, es muy tranquilo ese lugar, es muy paradisíaco, la playa es muy linda. Claro. Ahora lo voy a llevar a su actividad profesional, Juan. Sí. Dígame... Lo voy a llevar a su actividad profesional para que nos cuente. Nuestros padres tuvieron algo en común, fueron los dos astres. Ah, mirá. No sabía Arturo que también estaba de ese lado de la industria. Claro que sí. Muy bien. Pero también me recuerdo el consejo que te dio tu padre que vos me lo comentaste alguna vez. Ah, eso sí, 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 sí. Mi papá trabajaba siempre con sus manos, con sus manos, tenía un grupito de empleados, y me dijo, no, acá nos van a pasar por arriba las máquinas. Dice, yo hice dos cosas, me diría, compré acciones y fabriqué sobre todo, sobre todo, hizo ya muy poco. Y me dice, no, dedícate a comprar acciones. Y bueno, me dediqué a los números, todas mis familias son todos profesionales de la salud, yo soy el quinto hijo, me dediqué a los números, estudié en Carlos Tlegrini, estudié en la UBA, todo casi un poco. Después hice un posgrado en una asociación entre la UBA y el MERVAL en aquel momento, en el año 91, cuando empezaba la convertibilidad. Y bueno, me dediqué a la finanza, básicamente. Y hoy dirijo una compañía muy grande, que es líder del mercado de capitales nacional, donde, como vos dijiste, Francisco, bueno, tenemos una sociedad de bolsa, un broker, ¿no?, que se dedica a administrar... Es una de las más importantes en las comercializaciones de bonos y acciones, ¿verdad? Sí, sí, estamos primeros en el ranking de operaciones de acciones y de bonos en la Argentina, sí. Claro. Llevamos... Es una compañía que tiene más de 50 años, el presidente es Ernesto Alaria, que es el presidente de Pima también. Alaria es un apellido italiano, ¿verdad? Es también un apellido italiano, es también un apellido italiano, sí, sí. Más del centro norte. Más del centro norte. Y cuéntanos un poco, digamos, cuál es la actividad, y después vamos específicamente a algo que habíamos ya hablado otras veces, que es la cuestión de la deuda, y qué significa, y ventajas y desventajas. A ver, poquito de la actividad. Nosotros tenemos un holding que es la sociedad de bolsa asesora y compra y vende activos para clientes institucionales e individuales. Tenemos una compañía de fondos que hace eso. Tenemos como 30 fondos. Dentro de los fondos hay fondos cerrados de economía real, agropecuarios y de temas de real estate. Tenemos una SGR que brinda avales y financiación blanda, digamos, a las firmes. Una fiduciaria que hace negocios inmobiliarios como Trump, digamos. Tenemos brokers en el exterior también, sí, en Estados Unidos, donde ofrecemos a nuestros clientes que quieren mantener sus ahorros afuera de aquí. ¿Cómo es eso? ¿Me puedo profundizar un poco qué es un broker en el exterior? Es lo mismo que una sociedad de bolsa en Argentina, pero solo que es regulado por la Security Exchange Commission, como si fuera acá la Comisión de Valores. Es Alaria Security en Miami, ¿sí? Entonces, de ahí se opera directamente el mercado internacional, ¿sí? O sea, que si uno quisiera comprar acciones en Estados Unidos, lo puede hacer a través de esta compañía y después también depositar esas acciones, que en realidad son efectivamente depósitos. Por eso se llaman ADR en Estados Unidos. Sí. Ahora, si usted quiere comprar acciones extranjeras, también lo puede hacer en Argentina a través de los CDAs. Es lo inverso que el ADR. Un certificado argentino de acciones extranjeras. Y eso, Alaria, es el principal market maker, digamos, que le pone puntas del quies a las operaciones en certificados. Por ejemplo, si usted quiere comprar acciones de Apple o de Amazon, bueno, puede comprar un certificado en pesos, está exento de impuestos de ganancias, lo hace acá en el país. Eso es un mercado que está creciendo mucho en el último tiempo, ¿no? Ahora, respecto a la deuda, que usted le decía, bueno, realmente Argentina llegó a una solución total de la deuda. Bueno, de eso estamos muy conformes, muy satisfechos. El mercado de capitales nacional tiene la gran noticia ahora de que por primera vez se trató mejor al que tenía deuda en pesos que el que tenía deuda en dólares. Digo, las deuda en pesos no tuvo ninguna quita. Claro que se había tenido la quita por la... El mismo trato que lo que tenían... Porque, digamos, a la audiencia había bonos que habían sido emitidos bajo legislación extranjera y otros bonos que habían sido emitidos bajo legislación argentina. Exacto. Pero hay tres grandes grupos. Uno que estaba en pesos. O sea, que era legislación local en pesos. A ese no se le hizo ninguna quita porque ya le había quitado el dinero de la devaluación por sí misma, ¿no? Bueno, ahora, las de dólares se dividieron en dos. Por eso digo tres. La de pesos suelcita y las de dólares, la ley local y la ley extranjera. Tanto la ley local como la ley extranjera tuvieron idéntico tratamiento. Y los bancos se van a determinar en estos días con acompañamiento vacío. Con lo cual tenemos una liberación del pago de intereses para la República Argentina por los próximos cuatro o cinco años que es un arribillo muy importante en términos financieros. Por supuesto que ahora viene el desafío en la Argentina de cómo sigue macroeconómicamente esta situación de los pesos que se emitieron para aguantar la cuarentena, etc. Y que de a poquito empieza a arrancar la economía. Pero, bueno, me parece que tenemos una oportunidad en la Argentina donde salimos de no se llegó a una situación de default como en otras oportunidades y se pudo salir de una manera bien ordenada con quitas pequeñas en valor de los bonos y con una reducción muy fuerte de los intereses a futuro. Para el país es muy bueno. Lo que se ve para adelante es que es muy poco probable que Argentina tenga una crisis de deuda en los próximos tres, cuatro, cinco años. Entonces, hay un escenario desde lo financiero que hay que resolver con el Fondo Monetario como sigue, pero para los que nos escuchan, que son empresarios clientes que tienen que invertir en su negocio, bueno, parece poco probable que tengamos un escenario de desastre como tuvimos en el 2001, digamos. Ya es bastante con el desastre que generó la pandemia y con esta situación de no poder casi generar actividad y hay que empezar de a poquito, pero con una situación financiera más aliada. Ahora, una consulta, consulta-pregunta que me estoy poniendo como oyente conductor. El empresario PyME hoy tiene, por un lado, la posibilidad que a veces necesita financiarse con entidades financieras. Ahora, el presidente anunció y el ministro de Producción también, líneas especiales, 455 mil millones de pesos que se van a orientar a distintos estamentos, la industria 4.0, los proyectos de inversión a largo plazo, aquellos que generan divisas vía exportaciones, aquellos que mejoran la productividad, y la innovación. Pero el mercado de capitales, que ustedes son expertos en eso, ¿suena para la PyME como algo para los que saben, para los que son muy conocedores, pero un poco, salvo las SGR que permiten descontar cheques, emitir OEN y ese tipo de cosas, ¿no es muy engorroso todavía? Mirá, la verdad que no. Nosotros, como un emprendimiento familiar, tenemos un hotel en la costa argentina, en costa del este, un lugar que también Arturo conoce, lindo lugar. Y lo financiamos con una OEN y PINE, básicamente, porque es una compañía chica de nuestros hijos que trabajan ahí, y se puede hacer. Lo que pasa es que es cierto que la gente en general siente como muy lejano el mercado de capitales. Ahora, en esta etapa de cuarentena, por ejemplo, el mercado de capitales salió muy rápidamente a resolver. En los meses de abril, por ejemplo, donde no se podía ni el cheque físico, porque nadie podía salir de su casa, creció el cheque electrónico, que se pudo negociar en bolsa a tasas muy convenientes, porque el sistema SGR básicamente funciona que una PINE se acerca, demuestra su negocio, las garantías que tiene, lo que puede respaldar, y la SGR sale a poner el pecho por esa PINE. Entonces, un fondo común de inversiones, con dinero de las compañías de seguros, compra el cheque de una PINE, y no espera a ver si la PINE le paga o no, sino que si la PINE no puede afrontar el pago, lo paga en el SGR. Entonces, consigue... Y digamos que lo que usted dijo del cheque electrónico permite hasta creo que 99 endosos, ¿no? Exacto, exacto. Es muy ágil. Entonces, las cosas que tardaban en hacerse funcionar, porque todos teníamos trabas, que no usábamos el somo, las plataformas, el cheque, y bueno, esta realidad nos obligó a movernos de una manera más digital, y funcionó muy bien. Hoy hay incluso pagarés digitales, de esa manera funciona el mercado financiero, en el mercado capital está funcionando muy bien, con muchas fluidez, y las SGR le dan una muy buena mano a las PIMES, para que puedan acceder a un mercado incluso de buen plazo. Hay 180 días, 200 días, un año, año y medio, se consigue buena financiación en pesos para proyectos productivos. ¿Y ustedes piensan que las SGR van a poder también otorgar garantías para acceder a estos préstamos a tasas subsidiadas que han anunciado que va a ser el Fogar? ¿El que lo garantice? Sí, sin dudas, porque todo va de la mano. Hay un momento donde los bancos, se les agota su propio dinero, o sea, no quieren poner más dinero, o no quieren poner más riesgo, y vamos de la mano con la SGR, que dice, bueno, yo te garantizo esta porción, y vos ponés esta otra, y en general funciona de manera muy mancomunada. Se cree que no, pero la realidad es que, de hecho, los bancos aportan a las SGRs y hacemos muchos negocios en común que tienen que ver con apoyar a la PIMES cada uno dentro de su marco de rentación y dentro del riesgo máximo que quiera asumir. Sí, va a dar mucho espacio. ¿Las SGRs pueden dar garantía para la emisión de una obligación negociable PIMES? Sí, por supuesto que sí. En dólares o en pesos, y eso se logra a plazos más largos. Y aparecen entidades gubernamentales, como el ICE, por ejemplo, que en un aval de una SGR compra instrumentos de largo plazo para un proyecto productivo razonable. Nuestros oyentes nos pueden llamar por teléfono. Este programa, gracias a Dios, tiene repeticiones los días viernes y el día domingo también en emisoras amigas en la provincia de Buenos Aires, que no las puedo enumerar todas porque son cinco unas cuantas, y creo que en la semana que viene ya vamos a tener consulta para el área LEDEMA, que nos ayuda mucho en la Cámara de Comercio, italiana y argentina, haciendo difusión, ¿no? Porque es muy importante la difusión de estas oportunidades. Es muy importante. Y además, en un mercado de capitales argentino que ha sido muy golpeado muchas veces, ¿no? Porque sabemos que a los argentinos nos cuesta ahorrar en nuestra propia moneda, nos cuesta tener la plata en el país, y me parece que hay que tratar de difundir todas las posibilidades que hay. Hasta ahora hablamos de crédito, pero también del otro lado, cuando hay una PYME que exporta y quiere cubrirse con sus excedentes en pesos, para cubrirse de la evolución del dólar, por ejemplo, y puede tener un fondo común de inversiones que ajusta por el precio del dólar oficial, lo llamamos RARADLIT. Entonces, hay una cantidad de posibilidades que le ofrece el mercado de capitales que hay que animarse y entender cómo tiene muchos elementos que son muy complementarios de tu negocio, ¿sí? Si vos haces un negocio que necesitas una cobertura en dólares o en ajuste por inflación SER, o en ajuste por el crecimiento del precio de la construcción, hay una cantidad de cuestiones para cubrir sus inversiones o tomar créditos si necesitas apalancarte. Inclusive para los importadores, Juan, ¿cierto? Claro que sí, por supuesto. Incluso también para el ahorrista que quiere comprar un bono o un activo que ajusta por el dólar, que no es el dólar oficial, sino que es el dólar que se llama MEO, contado con liquidación. Hay todas las variables para que el inversor quiera protegerse de su dinero, como te contaba antes, que puede comprar acciones extranjeras en el país, ¿no? Ahora le voy a hacer una pregunta que parece un poco sofisticada, pero es muy importante, sobre todo para nuestros oyentes a distancia, que ahora con, digamos, esta situación generada por la pandemia y por las diferentes emergencias, estamos todos más cerca porque estamos todos conectados, independientemente de donde estemos. En el portal del área de DEMA, uno con la cuenta comitente, que es la cuenta que se abre en la empresa de ustedes, ¿uno puede operar digitalmente? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. La cuenta se abre de manera digital, no hay ninguna parte del práctico que sea presencial, y una vez habilitada la cuenta, que lleva un tiempito porque es una revisión de temas de lavado de dinero para ver los precedentes de la persona. Se abre la cuenta y sí, claramente puede operar, comprar y vender lo que quiera dentro del mercado local, sí. Francisco, ya me pregunto antes de que termine el horario. Juan, ¿por qué no contás un poquito cómo es el tema de Almarena, a ver, allá en Costa del Este, y cómo ha sido calificado últimamente, que creo que tuvo un reconocimiento muy importante internacional? Bueno, hace tres temporadas que somos el número uno en TripAdvisor en la Argentina, ¿no? Almarena es el hotel de cinco estrellas en... Bueno, no hay estrellas hoy, no sé si vale eso, pero hoy la calificación que la da la gente. Los usuarios que están le dan cinco puntitos en TripAdvisor, somos el mejor de la Argentina, ya por tercera temporada. Y por segunda temporada somos el octavo en Sudamérica, ¿sí? Para TripAdvisor. O sea, eso es por la calificación de los huéspedes. Bueno, ahora estamos cerrados, ¿no? Y esperemos poder tener una buena oferta para el año próximo, para la temporada, con los protocolos que corresponden. Y, bueno, vendemos el mismo precio que el año pasado, que se anima a comprar por estos días. Vamos reservando el espacio para esta próxima temporada. Gracias por preguntar, Arturo. Es un hermoso lugar. Está ubicado en Costa del Este Partido de la Costa. ¿Perdón? Está ubicado en Costa del Este Partido de la Costa. Sí, kilómetro 333 de la Ruta 11. Un lugar que es... Yo veraneo ahí con mi familia desde 20 años. Es un lugar muy, muy, muy lindo. ¿Cuántos kilómetros queda eso? Kilómetro 333. 333 de la Ruta 11. El primer lugar de playa sería San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este. Después viene San Bernardo o Mar de Ajó. Es una zona de bosques de hace 70 u 80 años que tiene todo pinos y, bueno, un lugar muy particular, ¿no es cierto? Muy bonito. Y el hotel está justamente frente al mar, lo que le da una característica muy especial. Y te digo, está... Tiene su restaurante, tiene sus lugares realmente de categoría y de muy buena calidad toda la atención. Bueno, agradecemos muchísimo... Agradecer, perfecto. Una buena, digamos, un buen vínculo. Agradecemos muchísimo porque tenemos que ir ahora al corte de las 7 y media. Y también le vamos a decir a la audiencia que hay alguien que conocen todos muy bien, que se había... Se ha ido varias veces en Gomón, desde Buenos Aires hasta la Costa del Este. Así que ya lo contaremos algún día. Bueno, un abrazo grande, Juan. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos al corte. Saludos a la familia. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, no. .com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometes. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Bueno, estamos de vuelta. Y bueno, ahí el tema que expresó tan simplemente Politi demuestra cómo la generación de inmigrantes, cómo ha crecido su abuelo fue inmigrante, su padre Sastre, él y toda su familia después profesionales. Esta es la voluntad de crecimiento del inmigrante y sobre todo lo que nosotros marcamos, nuestra inmigración italiana, la que mañana, día 4, es el Día del Inmigrante, Francisco. Claro, hay que, digamos, recordar el gran esfuerzo de tanta gente y tanta, no solamente de italianos, sino de tantos orígenes que han venido a ser una Argentina grande, ¿no? Y esperemos que siga siendo grande nuestro país, ¿no, Arturo? Y bueno, a eso apostamos. Hemos dado toda nuestra vida de trabajo, nuestra vida de familia, nuestro crecimiento permanente. Tratamos de que así sea. Justamente hablando de familia, tengo que felicitar a mi hijo que ayer fue el cumpleaños y no nos pudimos ver. Bueno, queremos poder justificar, perdón, el día de hoy, que es el cumpleaños, lo que pasa es que lo llamé a las 12 de la noche y me parecía que era ayer. Bueno, de cualquier manera, bueno, se lo festejaremos en otro momento, lo importante que tenemos todo el día. Así que Darío, te mando un abrazo grande. Bueno, querés que hablemos algo de, digamos, de comercio, de qué pasa en Argentina, las noticias buenas. A mí me parece que sí, y vamos a esperar la presencia de José María Keny en pocos minutos, pero por favor, adelante, Arturo. No, lo de José María Keny, que es el agregado científico de la Embajada de Italia, es una muestra de la simbiosis entre Italia y Argentina. José María Keny es argentino, estudió aquí, se recibió, fue a Italia, en Italia hizo perfeccionamiento, y se presentó concurso, y después de los concursos, bueno, entró dentro de la, digamos, de lo que significa todo el trabajo de embajada, fue elegido para venir a Buenos Aires como agregado científico. Nos va a contar cosas muy, muy interesantes. Bueno, digamos que prevé alcanzar un récord de exportaciones de carne de cerdo. Hasta julio se habían vendido 485 mil toneladas. Bueno, según los expertos, dice que cerrarían con un millón de toneladas. Bueno, evidentemente, el crecimiento del tema de cerdo, que algunos están discutiendo bajo el aspecto ambiental, es mucho más que interesante, ¿no es cierto? Fue un récord realmente para que lo podamos abastecer a China. China se lleva a nuestras hojas para alimentar a los cerdos, pero nosotros decimos, ¿por qué le vamos a mandar las hojas si podemos nosotros mandarle la carne? Claro, claro. Y así es el tema, parece que estamos aprendiendo. Porque el argentino siempre tuvo, digamos, la costumbre de decir que me vengan a comprar. Y eso ya se terminó, mi amigo. Hay que llevar la varijita y salir a trabajar todos los días. Y viene una cosa interesante, por ejemplo, la Unión Europea ratificó en estos días que la Argentina tiene un sistema de control confiable para las exportaciones de carne bovina y ovina. Resaltó el trabajo que realiza el Servicio de Sanidad Animal, SENASA. Dice que es de altísima calidad y que es confiable cuando lo santifica. Esto es para que no lo achantara de que se pudo hacer en algún momento donde se decía que estaba bien el producto y después resulta que estuvo mal. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero algunas veces son formales y se solucionan. Digamos que las exportaciones, bueno, hay muchas posibilidades. La Argentina tiene todos los recursos naturales y humanos para producir, digamos, todo lo que necesite para exportar. Pero tenemos algunas contras que seguramente los gobiernos o el gobierno va a tratar de solucionar, que son los costos laborales, los costos impositivos y logísticos, que lleva a que el país oscide entre un potencial para crecer y un estancamiento. Aún me contabas el otro día que simplemente en una prenda de vestir, el ingreso bruto hace prácticamente el 15% del costo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. del espacio. Eso realmente es un gran problema. Sí, a veces parece que fuera una cosa simple. Bueno, un 3% no, es un 3% en catarata, porque cada uno le aplica el 3%. Y esto ha sido la costumbre argentina de sumar impuestos cada vez que hay que resolver un problema. Entonces, tomamos más gente en los municipios y le ponemos el 3%. Y así cada uno va aumentando, como se ha hecho últimamente, hasta con los combustibles le han sumado costos en los municipios. O sea, mañana vamos a tener el costo de algún impuesto por respirar, qué sé yo, para el aire. Esperemos que no. Un día, no sé, yo no le doy ideas, por si acaso, pero tengámoslo guardado. Estamos, por ejemplo, esperando la presencia del doctor José María Keny. ¿Estás en nuestro aire, José María? Sí, ya estoy conectado. Ah, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Arturo. ¿Qué tal? Un gusto. El doctor Keny es el agrado científico de la embajada italiana en la Argentina. Argentina ha venido a nuestro programa varias veces y yo no voy a hablar de su currículum porque si no, nos va a agarrar las 8 y yo voy a seguir hablando. Y lo que quiere la audiencia es escucharlo a él sobre esta cooperación Italia-Argentina en el proyecto CIAGE que fue lanzado en satélite de Saucón 1B el pasado 28 de agosto por la noche desde Cabo Cañaveral y somos todos, todos oídos, José. Exactamente. Bueno, por supuesto, desde Italia que estamos muy contentos con este lanzamiento exitoso del Saucón 1B. Como saben, es el segundo satélite argentino de observación de la Tierra. En octubre del 2018 se lanzó con éxito el Saucón 1A. Esta es una colaboración que se empezó a planear en el 2003, o sea, lleva 17 años, casi 18 y llevó a un acuerdo que se firmó en el 2005. Estamos hablando del proyecto, como dijo Arturo, del proyecto CIAGE que es el sistema ítalo-argentino satelital para la gestión de emergencias y está constituido por cuatro satélites italianos que se llaman Cosmo SkyMed y los dos satélites argentinos. O sea que lo que ha sucedido el pasado 28 de agosto es que se completó lo que nosotros llamamos la constelación satelital más importante a nivel mundial para observar la Tierra. Y para los que duden lo que significa observar la Tierra no se trata de hacer espionaje. Lo que se trata es, fundamentalmente, medir la humedad de la superficie. ¿Y para qué nos sirve medir la humedad de la superficie? Para saber cómo van a estar nuestras cosechas, por ejemplo, para medir el efecto de inundaciones, el efecto de sequías, los retrocesos de los glaciares, problemas debidos a terremotos, a incendios, los estados de los bosques. O sea, que tiene una recaída socioeconómica enorme. Realmente es un instrumento que tiene una utilidad que inclusive le estamos encontrando día tras día nuevas utilidades. Y tiene un potencial comercial enorme. O sea, con el lanzamiento del 28 de agosto termina lo que sería la parte de implementación de la infraestructura. Ahora el desafío es sacarle el jugo a esa infraestructura, porque ambos países han invertido mucho y por mucho tiempo. O sea que en este momento lo que es válido es empezar a pensar cómo podemos usar estos satélites juntos. Este es un proyecto que lleva cuánto tiempo de preparación? Bueno, como dije, lo empezamos a preparar, el acuerdo lo firmamos en el 2005. O sea que estamos ya 15 años trabajando conjuntamente y formando gente. Además, Italia ofrece 10 becas cada año para formar a técnicos en las técnicas de lecturas de imágenes satelitales, que en lo cual hay mucho, mucho know-how en Italia en el tema. Si permitime hacer una notación, que esto es una verdadera política de Estado. Esto determina que cuando alguien quiere hacer algo bien en la Argentina, se puede hacer. Acá tuvo una gran injerencia Corrado Barotto, el doctor Corrado Barotto italiano, que ha trabajado en la CONAE. Pero hay que dejar bien claro que acá transcurrieron del 2005 a la fecha 15 años y hubo diferentes gobiernos y pese a ello se logró el objetivo. Quiere decir que las políticas de Estado, cuando se deja de lado el partidismo, son altamente satisfactorias con logros como estos. Este es un logro muy importante porque además han trabajado 900 personas, 80 instituciones y empresas que trabajaron en el satélite argentino. Por lo cual quiere decir que son muchos los que han intervenido y con el éxito que estamos mencionando. Totalmente de acuerdo, Arturo. La colaboración entre Italia y Argentina sobre el desarrollo satelital no se ha parado nunca. Ha siempre continuado y con el mismo nivel de intensidad y de calidad científica y tecnológica que ha caracterizado la participación argentina en estos proyectos durante todo el tiempo. Yo estoy en mi función desde mayo del 2015, con lo cual he visto los distintos gobiernos y he tenido la suerte de colaborar con todos ellos a nivel excelente. Obviamente la presencia de un personaje como Corrado Barotto ha sido una de las garantías fundamentales para que este proyecto llegue al éxito que ha tenido. Porque realmente la caparviedad, como se dice en italiano, que tiene Corrado Barotto y que ha demostrado, o sea, es muy cabezadura, pero es un genio para poder llevar adelante este proyecto. Doctor Kenny, ¿y cómo sigue? ¿Cuáles son las próximas etapas de este proceso? Bueno, hay dos escenarios que no necesariamente son alternativos. Un escenario es que en el 2016, durante la visita del presidente del Consejo de Gobierno italiano, Renzi, se firmó un memorándum, no un acuerdo, un memorándum, o sea, una carta de intenciones para que haya un segundo proyecto satelital. Obviamente la situación ha cambiado mucho en estos últimos cuatro años, ya sea en Italia, en Argentina. La pandemia es en este momento, digamos, lo que está, de algún modo, cooptando todo el foco de lo que es el desarrollo científico y tecnológico. Pero ya sea, por lo menos en Italia, tenemos muchas esperanzas de poder hacer un segundo proyecto SIAGES, porque además los satélites tienen una vida útil limitada. Digamos que los satélites italianos están llegando al final de la vida útil, se están demostrando que igual son muy, pero muy confiables, y vamos a tener satélites por varios años más, pero estamos pensando ya en la segunda generación. Y en algún cajón de la CONAE y del INVAP, hay también un proyecto para una segunda generación. No acaso, digamos, se llaman SAOCOM 1A y 1B. El 1 quiere decir que en algún lugar hay un proyecto para un SAOCOM 2. Para un número 2. Claro. O sea, que habría la posibilidad. Existe eso como proyecto, pero entiendo que en este momento las prioridades de ambos países pueden llegar a ser otras. Pero digamos, hay esa posibilidad. Pero como dije antes, el segundo escenario, y que es el que me importa destacar, es que tenemos que usar los satélites. O sea, hasta este momento los estamos usando, es verdad, para lo que es investigación científica y tecnológica. Pero tenemos que vender imágenes. Las imágenes tienen un valor de mercado muy importante, y recordemos que los satélites miden imágenes en toda la superficie terrestre, no solo sobre el argentino o sobre Italia, pero sobre todo. Entonces, imagínense, por ejemplo, el dato que es saber cómo van a ser las cosechas de trigo en Rusia o en China o en Estados Unidos. Eso por decir una de las cosechas principales. Pero podemos tener un mapa de toda la producción agrícola mundial. Y eso tiene un valor en los Futures enorme. ¿Y qué no se para de conseguir eso? Bueno, lo que hay que hacer es... Italia está delante en eso porque teniendo sus satélites ya en órbita desde hace casi 5 años, ya ha implementado esta actividad comercial a través de una empresa que es parte del Grupo Leonardo, la vieja finmecánica. Y el Grupo Leonardo, la empresa Telespacio, generó una empresa Egeos, en la cual participa la Agencia Espacial Italiana. Egeos ya está hablando con empresas argentinas que dependen de la CONAE para poder hacer, digamos, la explotación comercial conjunta. Estamos tratando de definir ese tipo de actividad comercial y esperamos poder, en breve, tener algún acuerdo ya definitivo para poder desarrollar esta actividad comercial conjuntamente. Porque, repito, tiene un valor comercial muy, muy importante y aplicaciones que resuelven problemas a nivel mundial. Claro, sobre todo en un país como el nuestro, que la agricultura es un sector muy, muy importante y hoy se maneja, entiendo, con los satélites norteamericanos, ¿o no? Bueno, no necesariamente, porque, repito, la observación de la Tierra con estos satélites la hace solo Argentina. Japón ha tenido una constelación, pero que ya está obsoleta. En este momento, observación de la Tierra es Italia y Argentina. O sea, lo que venden los satélites norteamericanos es otra cosa. Para decirlo más claramente, los satélites SAOCOM y los COSMOS SKYMED trabajan en rayos X, o sea, microondas de rayos X, en distintas bandas que, por ejemplo, pueden penetrar las nubes. O sea, hacen imágenes aun cuando esté nublado o de noche. No necesitan la luz solar y la transparencia para poder medir. Ese tipo de imagen, repito, es única. Los norteamericanos pueden servir para hacer meteo, para hacer otro tipo de información. Pero lo que es observación de la Tierra, estas constelaciones son únicas y hay que sacarles el jugo lo mejor posible. O sea, que la predicción de cosechas, podemos imaginar que en un futuro próximo la podríamos estar haciendo desde este acuerdo binacional. Por supuesto que sí. Bueno, Argentina ya lo está haciendo. Yo he asistido a congresos donde se ha presentado, por ejemplo, un estudio sobre el cultivo de caña de azúcar en el área de Tucumán. Eso hecho por técnicos de la CONAE y técnicos del CONICET con imágenes de los satélites italianos porque todavía no estaban los argentinos. Ahora lo pueden hacer con los argentinos. José María, una pregunta. Este satélite que se ha lanzado ahora hace un viaje para acercarse al otro, al primero, ¿verdad? No necesariamente es para acercarse. Se tiene que poner en una órbita que sea coherente con el Saucom 1A y con los cuatro satélites italianos. Porque lo que hacen es pasar uno después del otro, de tal manera de hacer un barrido mejor de una zona, de hacer también una precisión mayor y de revisitar la zona en sucesivas pasadas, de manera tal de inclusive detectar movimientos de tierra, por ejemplo, o cómo cambia la dinámica de una presencia de humedades, un retroceso de un glaciar o efectos de un terremoto. Entonces lo que tiene que hacer es ser una órbita en la cual están los seis, prácticamente, una órbita que es coherente para los seis satélites y que puedan, digamos, generar la integración de las imágenes de cada satélite en un set de imágenes que puedan ser leídas conjuntamente. Es importante para eso, ahí está, hay satélites, porque eso le potencia enormemente la calidad de las imágenes que producen. Yo hago una pregunta, María, ¿los movimientos telúricos se determinan con el satélite? Sí, absolutamente sí, quizás no inmediatamente, pero sí esas sucesivas pasadas, como tiene una precisión que puede llegar inclusive por debajo del centímetro, por ejemplo, recordemos el terremoto del Áquila en Italia, que generó en la zona de Amatrice, sobre todo, se detectó un cambio de altura de 20 centímetros, y eso se detectó con los satélites, con estos satélites. O sea, un movimiento de 20 centímetros se puede medir tranquilamente con el asunto telérico. Claro. Doctor Kenny, yo realmente estoy muy agradecido, y creo que la audiencia lo ha disfrutado. Nosotros estamos viendo solamente una pequeñísima parte de la actividad del agrado científico de la Embajada de Italia en la Argentina, porque hay muchas otras actividades que yo me comprometería a un próximo programa para tener el espacio de tiempo disponible, doctor, si no le parece mal. Yo estoy siempre a disposición, y por supuesto, sí, hacemos muchas cosas, hay mucha colaboración científica y tecnológica entre Italia y Argentina, pero sin duda la colaboración en ámbito satelital ha sido la más importante y estoy realmente muy contento de haber podido participar a esta cooperación entre Italia y Argentina. Bueno, yo le agradezco muchísimo, doctor Kenny, y seguramente en las próximas semanas lo estaremos llamando para las cuestiones también médicas y biológicas que tan importantes son en este momento, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, también ese es un sector de amplia colaboración y a disposición de ustedes cuando crean que puede ser necesario y útil. Muchas gracias. Gracias, José María, por esta colaboración, y la audiencia, por supuesto, más que satisfecho. Gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y un abrazo. Bueno, Francisco, aquí hay algo que tenemos que evaluar. ¿Estás ahí, Francisco? Perfectamente acá y atento. Claro, no, pasa lo siguiente, esto sirve fundamentalmente para saber los precios de una cosecha, si la demanda crece, si la oferta es demasiado. Es decir, nosotros estamos teniendo una ventaja con esto como para saber lo que podemos vender, cuánto podemos vender y a qué precio podemos vender. O sea que, y como dice, o es recién el doctor Kenney, esto es simplemente que saldría a vender el producto. Momentáneamente, quizás, no esté todavía amortizándose. Porque esto es una inversión, es un producto de venta, o sea, no es sencillamente para saber la humedad, porque, digamos que el monitoreo de cultivos, la medición de humedad, el pronóstico de seguimiento de inundaciones, el control de plagas de cultivos, mapas de riesgo de incendios, emergencias, ¿no?, como derrame de petróleo, monitoreo de glaciales y volcanes. Es decir, algo muy amplio, pero sobre todo nosotros empresarios lo volcaríamos como a la producción. Bueno, ¿qué podemos producir? Como dijo, desde la caña en Tucumán. Bueno, pero habrá del algodón, la soja, el maíz y todo lo demás. Creo que tenemos que aprender a salir con la valijita a vender los productos, ¿no? Francisco, ¿qué te parece? Mira, lo tenemos que hacer y para eso nada mejor que escucharlo a Claudio Farábola, que es un experto en eso de salir a vender la Argentina e Italia, no solamente en Argentina y en Italia, sino también en Latinoamérica y África. Y hoy nos va a hablar de algo de Latinoamérica. Claudio Farábola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, Francisco, Arturo y a todos los oyentes. Hola, ¿cómo estás, Claudio? Bien, 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 todo bien. Claudio, te dejamos... De negocio, de ronda de negocio, llegué al momento justo. Claro, no, pero te dejamos justamente el micrófono para que nos cuentes este anuncio que han hecho en la agenda semanal que sale todos los jueves y sale digital para que todos lo puedan leer hablando del encuentro de networking de cámaras binacionales del primero de octubre. Claro, tenemos varios, varios, tenemos un par antes, digamos, eso salió... Adelante, adelante, Claudio, vos sabes qué sabes. Bueno, primero que todo, como ustedes saben, como cámara no solo trabajamos con la red de las cámaras italianas en el mundo, en América Latina, sino también con neurocámaras, pero con otras instituciones. Entonces, en ese sentido, y es un tema de promoción de negocio, los amigos de la fundación ICBC, del banco, ICBC con lo cual colaboramos históricamente, como todos los oyentes se acordarán, ex-Bank Boston, de la gran trayectoria en la colaboración en la promoción de los distritos industriales... Hoy es el banco más grande del mundo, Claudio. Exactamente. Y acá en Argentina capacitó, creo, a mitad de las pymes de Argentina y un recuerdo personal, en 1995, cuando yo llegué, hice un curso de castellano para los negocios e internacionalización justo en el Bank Boston, en el entonces Bank Boston, así que es un recuerdo bueno. Bueno, ellos, el día 8 de este mes, de septiembre, a las 10 horas, están organizando un webinar sobre las oportunidades de negocio que ofrecen Suecia, que obviamente la Cámara Sueca, además, es socia de Eurocámara. En particular, se habla del tema de carne, fruta, mariscos y otro producto, obviamente, alimenticio que Argentina puede exportar hacia Suecia. La actividad se hace en colaboración también con Cancillería, obviamente, con los datos de Cancillería, así que este es un tema interesante. ¿Quién puede participar? ¿Cómo se participa de eso? Bueno, lo que lean nuestros boletines, lo que lean nuestro LinkedIn, Facebook, Instagram, etc., van a estar informados sobre estas actividades. ¿Cómo se llega a Facebook, a LinkedIn o a Instagram de la Cámara? Bueno, es muy sencillo, digamos, poniendo Cámara de Comercio Italiana, y ahí aparece inmediatamente tanto en Instagram, cuanto Facebook, cuanto LinkedIn, que son tres de las herramientas muy fuertes para nosotros de comunicación. Ahí pueden encontrar todas esas, digamos, actividades que son, digamos, de instituciones que colaboran con la Cámara de Comercio Italiana, así que esta es una iniciativa muy relevante. Pero retomando lo que vos decías, justamente, la red de Cámara de Comercio Bilaterales en Argentina, reunida en USEP, Unión de Cámara de Comercio Extranjera y Bilaterales, está organizando una ronda de negocio, un evento de networking, entre todos los socios empresarios, obviamente, de sus cámaras acá en la Argentina. Eso se desarrollará el primero de octubre. Esto nace desde la experiencia, ustedes se acuerdan, de la ronda de negocio latinoamericana que organizamos como cámaras italianas. Hace poco tiempo. Hace poco tiempo, exacto, el 15 de septiembre. Bueno, le puedo adelantar, además, que estamos organizando... No, el 15 de agosto fue. El 15 de julio, discúlpeme. El 15 de julio. Disculpeme. El 15 de julio, ya la fecha se mezcla. Tenemos, además, para este mes otras dos actividades. Estamos informando acerca de oportunidades de negocio entre Argentina y Perú. Esto va para el 22 de este mes y acabamos de hacer, esta semana, la actividad con Colombia. Esto es preparatorio de una segunda ronda de negocio, mucho más amplia, que prevemos organizar para los primeros días de noviembre. Siempre entre todas las cámaras de comercio italianas. ¿Qué consiguió la actividad con Colombia, Claudio? En este caso, digamos, hace un mes, la Cámara Italiana en Colombia nos presentó las oportunidades de negocio de Colombia hacia Argentina y ahora nosotros presentamos las oportunidades de vinculación entre Argentina y Colombia. Le explicamos cuáles son las actividades en Argentina, de nuestros socios, cuáles son las oportunidades en los sectores. A pesar de la situación, digamos, esto estamos viendo. Hay muchísimos interés de reactivación y a eso quería reconectarme porque esta semana hemos hablado con tres agencias de internacionalización de Italia. La primera, la de Milán, que se llama Promos Milano. Después con la Cámara de Trento y finalmente con el sistema de todas las cámaras. Con ello estamos previendo de organizar algunas actividades de capacitación y ronda de negocio entre Italia y Argentina. Así que esto es un momento importante. Creo que muchos de nosotros estamos abarrotados de webinar. Así que ahora le tenemos que meter carne al fuego y empezar al trabajo nuestro. Por eso tenemos que demostrar la potencia de la red que se puede armar a través de las cámaras de comercio italianas en el mundo, inclusive con aquellas que se conectan con Europa, porque así uno puede ser bien selectivo. Tiene que ir a los Zoom, a los webinars o a las videoconferencias que organiza la Cámara de Comercio Italiano. Por eso. Nosotros, por último, también nuestra actividad, digamos, tiene un reflejo a nivel latinoamericano y, por ejemplo, nos han invitado a participar de un webinar con la Cámara Italiana en Guatemala, que haremos el día 10. Y esto para ver un poco qué es lo que hacemos nosotros como cámaras, cómo nos relacionamos con Eurocámara y con las otras instituciones, y sobre todo ver un poco si podemos organizar, esto es un sueño, una anticipación, una ronda de negocio con las Cámaras de Comercio de Caribe, de toda la zona de Centroamérica. Es una pregunta, Claudio. Por ahí son países chiquitos, pero muy interesantes. Una pregunta, Claudio. Yo soy una pyme de cinco personas o de seis personas en, digamos, Tandil o en Lobos. ¿Cómo hago para lograr esta información? ¿Cuál es mi forma de comunicarme con la Cámara? Bueno, primero que todo, la forma más común, obviamente, es nuestro número de teléfono, 4816-5900. Después, no nos olvidemos, tenemos un email específico del programa de radio, que es programaradio.com.ar. Y por el otro lado... ¿Cómo? Por el portal, ¿cómo es? Y por el portal, es nuestro portal de Cámara de Comercio, donde recoge todas las informaciones, es www.ccivayres.com.ar. Pero además, obviamente, lo invito a seguirnos en todas las redes sociales, en particular LinkedIn, que tiene un corte muy empresarial, Facebook y también Instagram. ¿Y el socio virtual? Ah, bien, le queremos todos meter la carne al asador. Sí, el consejo, el último consejo del mes, ha aprobado una nueva figura, y ese es el del socio digital. Obviamente, como ustedes están escuchando, digamos, la Cámara está haciendo muchísimas actividades y servicios a nivel, digamos, así, virtual. Así que hemos creado una categoría de socio nuevo, que es socio digital, que le permite por ahí a las empresas más chiquitas, o a las empresas más lejanas de la ciudad, de poder integrarse de todo esto. Porque obviamente es una grandísima ventaja ser socio de la Cámara de Comercio, ya que se reciben toda la información en manera diaria y personalizada, no solo a través de las redes. Bueno, nos está apurando Gerardo Subirada, que ya es el horario y se termina. Así que nos queda despedirnos hasta el próximo programa y agradecerle a la audiencia que nos está acompañando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0 147. Buenos Aires, ciudad. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curactola.